Música Solo al pensar, oh, cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos, oh, quiero amarrarte a mí Y no entiendo cómo puedes estar, estar sin mí No, 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 no quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin perder Es otro día más Es otro día más Música Palabras tal vez Que puedan detenerte Que tengo que decirte Para que no te vayas No, 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 no No, 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 no Ya no puedo más, ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte